La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis brazos Me llena de paz Y me sabe ayudar Cuando me quiera ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su alto y frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Poderoso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria Y a la gloria de Dios Y a la gloria de Dios Levantamos nuestras manos Adonándote Señor Eres la gloria Y a la gloria de Dios 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 Jesús, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, poderoso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Amén. 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Gabriela. No hay nadie como tú, adiós, adiós, adiós. Si a la gloria, adiós, si a la gloria, adiós. Si a la gloria, por lo que hizo por ti. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. Adiós, si a la gloria, por lo que hizo por ti. Adiós, si a la gloria, adiós, si a la gloria, adiós. Gracias. Gracias.